Gracias a la estricta aplicación de la sana distancia y el aislamiento social, San Miguel de Allende es el municipio menos afectado por la propagación del COVID-19. La ciudad, uno de los nichos turísticos más importantes en la entidad, reportaba este jueves 101 casos activos, que se traduce en uno por cada 1.812 habitantes, la tasa más baja entre los municipios más poblados de Guanajuato. León, en contraste, registra el mayor porcentaje, con un caso activo por cada 597 habitantes. Le sigue Irapuato con uno por cada 641. Luego Silao con un caso por cada 700 pobladores. A nivel estatal, el promedio es de un caso activo por cada 814 habitantes. Lo toman en serio. Desde que inició la contingencia, el gobierno de San Miguel de Allende acató las medidas de distanciamiento social, hasta prácticamente quedar sin visitantes. En abril, fue la primera localidad que ordenó cerrar una sucursal de Banco Azteca que operaba sin respetar los protocolos. Luego se cerraron tres hoteles del primer cuadro de la ciudad. El 19 de junio, policías municipales detuvieron a dos turistas originarios de Querétaro que paseaban entre las calles Insurgente y Relox y se negaron a portar cubrebocas. La semana pasada, cuando el gobierno del estado decretó semáforo naranja, el alcalde Luis Alberto Villarreal aclaró que San Miguel no iniciaría de tajo la reactivación económica. Con información de Oscar Jiménez, Correo al Punto.